Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temerás Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temerás Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca allá está Él Y aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla allá está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es tu amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré No temerás Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca allá está Él Y aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla allá está Él En mi barquilla allá está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Mi amigo No temeré No temeré No temeré Gracias por ver el video